Bum, 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 bum Todo se está transformando pero hay cosas que no van a morir Muchos que se sienten mal y hay pasaportes que ya se quieren ir Y yo buscamos lo mismo, todo el mundo quiere lo mismo Estamos en camino por sobrevivir Y yo estoy solo derribando sueños, sueños que no elegí Y yo estoy solo derribando sueños, sueños que no me hacen feliz Sé que estamos cansados de gente que nos quiere mentir Pero yo soy un soldado, un soldado que no se va a rendir Por si yo buscamos lo mismo, todo el mundo quiere lo mismo Estamos en camino por sobrevivir Y yo estoy solo derribando sueños, sueños que no elegí Y yo estoy solo derribando sueños, sueños que no me hacen feliz Yo estoy solo derribando sueños, sueños que no me hacen feliz Y yo estoy solo derribando sueños, sueños que no me hacen feliz Sueño el esfuerzo de vivir Me están derrumbando, señor Sueño el esfuerzo de vivir Me están derrumbando, señor Me están derrumbando, señor Sueño el esfuerzo de vivir Me están derrumbando, señor Seguro el bosón revivir Seguro el bosón revivir Seguro el bosón revivir Seguro el bosón revivir Seguro el bosón revivir